Sé que ya es muy tarde para darme cuenta Que será grande el dolor y tengo que aguantarme Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte Que tu amor se me escurre entre los dedos Que es inevitable este adiós Oh no ¡Ay hombre! Sé que aunque te insista no vas a quedarte Que en tu pecho había una herida difícil de sanar Que estás cansada de promesas, de preguntas sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable este adiós Oh no Que tú y yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor Que son fracasos y derrotas Lo que termina en nuestra historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós, mi corazón, mi fe, mi buena suerte Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Y tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido ya el amor Porque el destino no ayudó Y esto duele Y me duele Y me duele Escucha bien Y aunque me duela Yo sigo Sigue la banda 21 Gozando Lo que fui yo Quien se quedó con el intento de hacerte feliz Que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas Los que terminan esta historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós mi corazón, mi fe y mi buena suerte Y me duele Porque no fue yo el amor, lo que me faltó fue suerte Tiempo para demostrarte Que para mí eres lo más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido un gran amor Porque el destino no hay error Y eso duele Y me duele ¡Y baila! Y con todo el sabor Para las bonitas Pero mentirosas Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Te engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Y sabes que Te quiero igual Mi amor Dices te quiero Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Para Mariano Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo Con loca pasión Pero no lo dices Con buena intención Porque tú no tienes Tú no tienes corazón Baila toda mi ciudad San Genero Te quiero Y las inolvidables Presente Fuego Y cariño mami Yo si tengo un doctorado Hoy pienso en el momento En que te conocí Me di cuenta Que perdí todo sin ti La vida me enseñó Que para amarte Yo nací Mas no aprendí a olvidarte Y como hacer sin ti Lo tengo todo Más de lo que yo pensé Hoy siento que sin ti Perdí que fracase Saqué la puntuación Más alta del amor Pero de nada vale Tengo un gran conocimiento Yo más que eso Tengo un doctorado Tengo el corazón Graduado en sentimiento Con la nota Que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé Tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco Es fingido Todo lo que tengo Más o menos Lo perdí Y no sé cómo hacer sin ti Teniendo todo Nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo Nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil diplomas Mil honores De nada me vale Vivo enamorado Y loco Yo sin ti vivo Fragasado Y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé Y mi doctorado Vivo enamorado Y loco Yo sin ti vivo Fragasado Y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé Y mi doctorado Tengo una casa de campo Con miles de premios Sobre mi tablero Tengo mi cadena Y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas De vivir y muero De amor Y no sé cómo hacer sin ti Teniendo todo Nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Y si tú no estás Aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo Nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil diplomas Mil honores De nada me vale Vivo enamorado Y loco Yo sin ti vivo Fragasado Y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé Y mi doctorado Vivo enamorado Y loco Yo sin ti vivo Fragasado Y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé Y mi doctorado Ya no me importa Su desconsuelo Que llore Que llore Esa malvada Que sufra Que sufra Esa malvada Que llore Que llore Esa malvada Que pague el daño Que me causó Que llore Que llore Esa malvada Que sufra Que sufra Esa malvada Que llore Que llore Esa malvada Que pague el daño Que me causó Vuelve llorando Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa Su desconsuelo Que llore Que llore Esa malvada Que sufra Que sufra Esa malvada Que llore Que llore Esa malvada Que pague el daño Que me causó Que llore Que llore Esa malvada Que sufra Que sufra Esa malvada Que llore Que llore Esa malvada Que pague el daño Que me causó Rodrigo Navarri Si pudiera bajarte Una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo Dos veces Porque te quiero Ahí Y está en mi ser Amor Y si tuviera Un naufragio Y un sentimiento Sería un venero En la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna Sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto De mis lamentos Si en tus sueños No sigues dormida Es verdadero Ahí No es un sueño Me alegro Que a veces al final No encuentres un momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma Al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Nuevamente La 21 Talabina ¿Para qué le contaste? Ahora te vas Amenuzando De no volver Una vez más A todo ese circo Ya me lo sé Que soy el peor Que vivo Ni entiendo Que no te hago bien Si vivo Que el cielo Es azul Desconfías Y no me crees Que vivo De fiesta Que soy mujer Y digo que estoy Al revés Que vivo de noche Y que no me conformo A una sola mujer Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy No me aguantas Por eso me voy Por eso me voy Te voy a extrañar Pero ahora me voy Ahora me voy Ahora te vas Amenazando De no volver Una vez más A todo ese circo Ya me lo sé Que soy el peor Que vivo Ni entiendo Que no te hago bien Si digo Que el cielo Es azul Desconfías Y no me crees Que vivo De fiesta Que soy mujer Y digo que estoy Al revés Que vivo de noche Y que no me conformo A una sola mujer Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy No me aguantas Por eso me voy Por eso me voy Mi tiempo voy a extrañar Pero ahora me voy Ahora me voy Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy Tienes razón Por eso me voy Por eso me voy No me aguantas Por eso me voy Por eso me voy Te voy a extrañar Pero ahora me voy Ahora me voy Me fui Me fui Fuego Y cariño Mami Dile al amor Corazón Que Cupido Me ha fallado Esta vez Cupido no te entiendo Al dejar el ejemplo De juntar corazones Un experto En conexión Te fallaron Te fallaron Las flechas Y de tantas Violetas Que por qué regalar Y en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelvo mañana Mi corazón Ya había fallado En ocasiones Me fui De vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato En mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Júpido no te entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna Del desamor Y te pido disculpas Pero no ciertas punas Mis errores son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelvo mañana A mi corazón Ya había fallado En ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Ay dile al amor Que no es grato En mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones No quiero fecha En mi calendario Mis citas En mi horario Si se trata de amor No me interesa Oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo abiertas Los sentimientos Evitando momentos De desilusión Yo confiaba mucho en ti Pero te equivocaste Cupido Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelvo mañana A mi corazón Ya le ha fallado En ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Y dile al amor Que no es grato En mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Lejos de los amores 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 ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y solo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti Creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más ¿Quién te despertará? Con un beso en la mañana Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti Creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, muy diferente, nada más Música Como hago sin ti Mi amor, mi amor Me siento triste, pues nunca llegó Nunca he recibido tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te abré de mi soledad, me abaste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti Dije mi alma, me la ha llegado Me equivoqué, me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor Yo vi, te amo con locura Pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar Para no sufrir, para olvidar Quiero el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Gente, necesito quien me quiera a mí Necesito amor para ser feliz No quiero estar solo ni triste vivir ¿Quién mata? ¿Quién mata? ¿Quién mata? Sin ti Mi amor, mi amor Ayer me llenaste de ilusión Te abré de mi soledad, me abaste del amor Y ahí yo empecé a sentir por ti Dije mi alma, me la ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo en mi desierto de amor Yo vi, te amo con locura Pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar Para no sufrir, para olvidar Quiero el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir Gente, necesito quien me quiera a mí Necesito amor para ser feliz No quiero estar solo ni triste vivir ¿Cómo hago sin ti? Yo te debo tanto, tanto, tanto amor Yo te debo tanto, tanto, tanto amor Que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste No puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Te has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean grandes alas De las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y de alguna te puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchió Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol que mi jardín olvidó? Y el alma me marchió Y el alma me marchió Yo aquí entre la nada Sin cariño Sin comprensión Yo aquí entre la nada Y yo no sé qué voy a hacer sin ti Yo aquí entre la nada Sin cariño Sin cariño Sin cariño Sin cariño Yo aquí entre la nada Sin cariño 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 Te besan cuando siento enloquecer Te besan cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abrazes fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que penumbre tus rayos de luz Que nos envuelvan los dos Vivimos atrapados como un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar Y un fuego sobre polvoraje puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Te has una vez una historia feliz Y ahora es solo un plato de horror Ya nada puedo hacer Eclice total del amor Eclice total del amor Eclice total del amor Pero cuando Alberto Y yo te da Juegos Y cariño algo así Recordando tiempos viejos Te besan cuando siento enloquecer Te besan cuando siento enloquecer Te besan cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abrace Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que penumbre tus rayos de luz Y no se vuelvan los dos Vivimos atrapados como un juego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Tu amor es una sombra para mi libertad Tu amor es una sombra para mi libertad Tu llamada puedo hacer Y no logro escapar Ni un fuego sobre polvoraje puede estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no terminará Y ya no me llame No sé qué pasó en mi vida Yo sé que se fue y no volvió Quiero sacarla Quiero arrancarla Entera de mi corazón No sé qué cambió En su vida Y la vida Y que tuvo esa decisión Y abandonarme De alejarse Por completo De mi corazón Que ya no me llame Que hoy no puedo Yo le puedo contestar Debo yo buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busquen Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor No sé qué cambió En su vida Y la vida Y que tuvo esa decisión De abandonarme De alejarse De alejarse Que ya no me busquen Que ya no me busquen Que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Solo y confundido Llorando por su amor Que loco Que loco Que locura quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco Y lo peor Soy consciente Que he caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides No, no, no Que locura quererte Como te estoy queriendo Y si soy tu capricho No me importa saberlo Ya has metido en mi vida Me consumes el aire Corazón peligroso No me importa quemarme Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides No, no Y yo te pido que no olvides lo que siento La veintiuno, güey Tú sabes Me enamoré de ti Y que me enloqueció tu piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enfermé de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvides No Oh, 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 oh Mucho suene ahí, eh Los reyes de la calidad Dame la prueba de amor No me digas no Solo un beso, nada más Eso dices tú Si yo te quiero, mi amor Y no te voy a dejar Quiero que seas mía Dame la prueba de amor Palmas arriba, palmas arriba El mundo de la liga Dímeme Caracol No queremos tanto mis prisioneras Te deseo tanto y besarte entera Que en verdad te digo Que nunca te dejaré de amar No queremos tanto mis prisioneras Te deseo tanto y besarte entera Que en verdad te digo Que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor No me digas no Solo un beso, nada más Eso dices tú A todas las chicas le gusta caramelo A todas las chicas le gusta caramelo Que rico, que rico Sabroso, sabroso Dame la prueba de amor No me digas no Solo un beso, nada más Eso dices tú Si yo te quiero, mi amor Y no te voy a dejar Quiero que seas mía Dame la prueba de amor No queremos tanto mis prisioneras Te deseo tanto y besarte entera Que en verdad te digo Que nunca te dejaré de amar No queremos tanto mis prisioneras Te deseo tanto y besarte entera Que en verdad te digo Que nunca te dejaré de amar Dame la prueba de amor No me digas no Solo un beso, nada más Eso dices tú Si yo te quiero, mi amor Y no te voy a dejar Quiero que seas mía Dame la prueba de amor Todo pasó y tú me culpas a mí Es como una novela que no tiene fin Solo sé, maldito celos Hoy te perdí, pero me arrepiento Todo pasó y tú me culpas a mí Es como una novela que no tiene fin Solo sé, maldito celos Hoy te perdí, pero me arrepiento Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer si tú no estás aquí Me la paso buscando recuerdo fotos de ti Y yo no sé qué hacer si tú no estás Regresa a mi lado, mami, que yo no te voy a fallar Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón Vuelve a mi vida Por favor Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no miento nunca más Te pido perdón Vuelve a mi vida Yo he sido marinero Conozco el mundo entero Pero contigo he chocado Mi corazón está muerto Si tú no estás No puedo vivir No puedo continuar No aguanto más No puedo seguir Este camino Se me alarga más Yo te juro que yo soy sincero Y que solo espero tu regreso Yo espero que perdones Mi comportamiento viejo No volverá a pasar No quiero que sigamos discutiendo Ya no aguanto más Tú eres para mí La vida Y sin vida Ya no hay más Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Si te juro que por ti mi vida Hasta el cielo te regalaría Y no sabes lo que siento Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te pido por todo mi vida De rodillas yo te lo digo Pa' que sepas que lo que siento No es mentira Te lo pido Abro mi corazón Abro mi corazón completo Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón No volverá a pasar Te pido perdón Te lo juro por favor Te lo juro Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Yo te lo suplico nena Yo te lo suplico mami No volverá a pasar No volverá a pasar Si el corazón que yo tengo Te lo voy a regalar No volveré a pasar No volverá a pasar Gracias.